La Universidad Jorge Tadeo de Lozano tiene el arte, la cultura y la literatura en el centro de su misión. Por eso les invitamos a que visiten el stand de la Universidad Jorge Tadeo en la Feria Internacional del Libro hasta el 2 de mayo para que puedan ver cómo una universidad pone la literatura y la producción editorial al servicio de la comunidad.